Procedemos a votar el texto del informe con las modificaciones introducidas, aprobadas en la comisión del día de hoy. Pasamos a votación. Votamos. Ahora votamos. Votos sí, 19. Votos no, 17. Votos abstención, 1. Queda, por tanto, aprobado por la comisión el dictamen del proyecto de ley por el derecho a la vivienda.